La fase 1 de la remodelación del teleférico San Jacinto fue presentada y por cierto esta se va a realizar, va a iniciar entre diciembre y enero próximo. Así es, este es un proyecto que está realizado en la alcaldía municipal de Sollapango y que bueno, se espera que reactive este parque que ha sido, digamos, está en los recuerdos de infancia de muchos salvadoreños. Son los recuerdos de lo que un día fue el reino del pájaro y la nube. Durante años, el teleférico fue uno de los referentes al hablar del sano esparcimiento, pero los terremotos del año 2001 causaron daños en la infraestructura. El espacio quedó abandonado y tras incumplimiento de pago, se embargó. Espero yo de que sea un parque novedoso porque Sollapango no tiene parque municipal y por lo tanto también va a ser nuestro parque municipal. Ahora la comuna de Sollapaneca pretende revitalizar el teleférico. Para la fase 1 se invertirán más de 3 millones de dólares. Iniciarán recuperando el espacio donde antes era un parqueo. Son 7 manzanas de terreno que contarán con áreas de alimentación, canchas de fútbol, parque acuático, entre otros. Vamos a sumar buenos esfuerzos para el desarrollo de la ciudad. De eso se trata, creo que los proyectos grandes pueden ser y muy prometedores, pero si se integran esfuerzos creo que llegan a feliz término. La idea es visionaria y contempla alianzas con la alcaldía de San Salvador e Ilopango para crear un distrito turístico que incluya el lago de Apulo y el centro histórico de la capital. Ella es un proyecto metropolitano y también por eso obedece que acá esté el arquitecto Bichar y obviamente es un país, por lo tanto todas las inversiones que se desarrollen sobre todo este proyecto, nosotros queremos canalizar la vía Proeza. En los próximos días se iniciarán caminatas guiadas para que turistas tengan una opción más de sana convivencia. Con imágenes de Alfredo López, Antonio Valladares, Noticiero Hecho.